Hola, en este vídeo les voy a hablar del código BCD. El código BCD es un estándar para representar números decimales en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado con una secuencia de 4 bits. Aquí vemos la representación del código BCD en decimal y su respectivo código BCD. Cada dígito decimal tiene una representación binaria codificada con 4 bits. Por lo tanto, el cero lo vamos a mostrar con 4 bits. Sabemos que el cero en binario es 4 bits en apagado todos. Es importante tener un conocimiento de la conversión de binario, decimal y viceversa para el mejor entendimiento del código BCD. Vemos aquí que cada uno de estos valores se representa con 4 bits. El máximo valor en el código BCD es el valor 9. ¿Para qué se utiliza el código BCD? Bueno, con esta codificación especial de los dígitos decimales en el sistema binario, se pueden realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división de números en representación decimal sin perder en los cálculos la precisión. Por ejemplo, ¿cómo codificaríamos en BCD el número decimal 59237? Vamos agarrando cada uno de los dígitos en decimal. Los dígitos en decimal son 59237 y los vamos a poner uno por uno. Y vamos a buscar su respectivo valor en binario. El número 5 en decimal es 0101. Por lo tanto, vamos a poner su respectivo valor binario. Luego, el dígito siguiente que es 9, vamos a poner su respectivo valor binario y ese es 1001. El 2, ponemos su respectivo valor binario, es 0010. El 3 y también el del 7. La representación que acabamos de mostrar en BCD es diferente de la representación del mismo número decimal en binario puro. Si nosotros ponemos en el conversor binario en decimal o decimal en binario y ponemos el valor 59237, nos va a aparecer este código en binario. Este es muy diferente a este que está aquí, porque el que está arriba está en código en BCD. El BCD es muy común en sistemas electrónicos donde se debe demostrar un valor numérico. Por ejemplo, si la cantidad numérica fuera almacenada en binario natural, significaría que el circuito sería más complejo que en BCD. Por lo tanto, esta es una breve explicación del BCD y conforme avancen los videos voy a ir subiendo más temas de este tipo, del código BCD.